Muy buenos días a todos otra vez allá en Casita. Ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 15 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 18 grados. Para la zona media también se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 36 grados con una mínima de 26 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados con una mínima de 21 grados. Como pueden ver el altiplano y la zona media tienen que tener su paraguas bien preparado porque va a llover. Y bueno, más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas.